¿Qué tal, hermosos? Buenas tardes. Vamos a seguir con nuestra campañita. Con Killua, que tenemos la prioridad ahora mismo de terminar las distintas colonias que tenemos, que estamos haciendo, pero veo que por aquí hay una guerra. Contra Yutia. ¿Qué está trayéndose a Yutia entre manos? Atacante contra Kelatán. Y Siak, por tanto, en guerra. Siak no creo que quiera acudir a una guerra, entonces. Siak Ude. ¿Por qué coño acude Siak? A ver, aquí hay dos opciones. Esperamos a que les partan la cara y que no vengan. Luego supongo que esto se quedaría en muy poquita gente, que ya son pocos. En realidad es que podemos hacer esta guerra ya independientemente de todo. Quiero mirar un momento el mapa de coaliciones. Estamos faked, pero bueno, estamos faked, pero todos están aliados entre ellos. O sea que nos da un poco igual, ¿no? Vale, pues vamos a dejar de entrenar y vamos a darnos de guantazos, ¿no? Igual con suerte deja de acudirse a que a la guerra. Digo, porque es un pelín más cómodo, pero tampoco pasa nada. Estamos ganando pasta independientemente de estar con cinco colonias. Estamos con buenos consejeros. Estamos con bastantes tropas. Estamos bien, tío. Si cae Siak Capital, que está a punto, 100% no tendrían que venir a la guerra. Es absurdo. Es absurdo que vengan a la guerra. Hay a caído Siak. No tendrían que venir a la guerra ahora. Bueno, efectivamente. Digo, es que no tendría ningún sentido, tío. Vale, mi flota está aquí. Perfecto. Vale, pues vamos a declarar por gallo, por ejemplo. Vale. Y aquí vamos a poner... Pongo un almirante. Ni de coña, ¿no? No, ni de coña. Vamos a bloquear aquí. Y estamos en guerra por tanto con estos dos también que podemos conquistarlos tranquilísimamente. Tranquilísimamente, entonces... Vamos para allá. Vale, vamos a intentar meter Fulanex en esta zona. Me la sudo un poco el tema coalición, al menos de momento. Luego ya veremos, ¿no? La hambruna de hace... Ya van saliendo varios eventos malos de hace. Creo que voy a dividir el ejército, al menos este, en dos. Caza a los corsarios que dañan tu comercio por parte de Ayutia. Ayutia se ha metido aquí. Ok. Vale, el tema es que los logros que tenemos, que es básicamente convertir en las Molucas, yo entiendo que las Molucas es básicamente esto de aquí. Entonces, yo lo que no sé... Si podríamos ir haciéndolo ya o qué nos interesa exactamente. Mirad, un mercader más. Vamos a transferir aquí. Es un poco absurdo. El poder lo tiene Delhi. Es que obviamente si dominásemos la India, si domináramos la India, sería todo mejor, ¿no? Pero es un poco complicado. Aquí estamos teniendo problemas con rebeldes. Nos hemos quedado sin general. Bueno, y esto está siendo invadido por... Bihaya Nagar. Ha desembarcado, tío. Ok. No me parece mal, la verdad. No me quejo. Vale, pues en cuanto caigan estos Fulanex. Y aquí no sé si vamos a meter Fulanex, pero bueno, meterle un buen guantazo sí que le vamos a meter. Ya os lo digo. Vale, podríamos subir tecnología militar. No lo vamos a hacer. Quiero utilizar el poder militar para desarrollar. Y Patani lo quiero conquistar. Y le quiero quitar su dinero. Hasta que se quede por aquí. Casi lo podríamos mandar incluso a Pasa y que entreneo, yo que sé. Vale, a ver, voy a debear algo. Creo que no es muy barato. Merca. Y si spawneamos con administrativo y militar la institución. Poca broma, ¿eh? Una zona que esté bien. Aquí, por ejemplo. 29. Mira, de hecho sí. Vamos a darle. ¿Cuánto da? 1. Vale, con todo. 0 al mes está en 14. Y ahora me da 2,5. Bueno, está bien, porque no es muy caro. Sé que lo ideal es a partir de 16. En plan, que idealmente si tienes una provincia de... Una provincia en 16 es como que es lo suyo. ¿Sabéis? Mira, aquí tenemos una provincia de nuestra cultura. Perdón, no es de nuestra cultura. De hecho la podríamos cambiar, quizá. Pero bueno, ya lo veremos. Levantamiento de indígenas. Vale, todo esto está controlado. Con eso completamos la misión. O sea que está muy bien. Vale. Hemos completado algo por ahí. Vale, y esto es simplemente esperar. Supongo que aquí está al 100%. Y vamos a full anexionar ambas provincias. Son decentillas. Y así nos cargamos también a algún país de estos que nos odien. Asia que lo podemos invadir también, si queremos. En un momento dado. Y esto se está convirtiendo... Se está convirtiendo esto. Vale. Está bien. Podría haber mandado aquí al general, ¿no? Para que ha seguido terminantes. Se ve paján. Aquí habría estado bien sacar algún vasallo. Pero bueno. Who cares? Pues... Vale. Obviamente me he pulido muchísimo poder administrativo en esto. Voy a meter ambas provincias a compañía comercial. Bueno, que todo es uní. Es que no sé si nos está contando algo ya para el logro. Como defensor de una fe musulmana. Esto es un poco one shot, ¿eh? Aunque como que solo hay una chance. Y esto he convertido en todas las Molucas indonesias. Ya como que da un poco más igual. Sí, porque esto se puede hacer más tranquilamente. Pero las Molucas... Es que me pregunto si lo podríamos hacer ya con la flota de comercio. ¿Sabéis? Vale. Aquí que conquistamos. Ahí va. No tengo diplomáticos, macho. Ah, pues vamos a esperar a que vuelvan. Vale. Por ejemplo, han convertido a King con escena. Pero da un poco igual, ¿no? Y realmente lo que estamos haciendo es hacerle un favor a los... A los uníes. Da un poco. Es muy grave. Vale. Muchísima pasta, ¿eh? Vale. A ver. Puedo meterle fulanex. El tema es quiero. No veo por qué no. Para que luego me digáis, ¿eh? A ver. Toda la compañía comercial. Y iremos haciendo los cores. Vale. Entonces, yo lo que me pregunto es eso. Si yo ahora estos barcos los mando a Molucas... Vale. Y tengo que ser defensor de la fe. Que esto puede ser un problema. Bueno, vamos a comprobarlo. Igual no nos deja todavía, ¿eh? Voy a esperar a que baje el hastío bélico. Vale. Va, así que hay que reparar esta galera. La habremos capturado o algo, imagino. Alguna batalla. Sí. Vale. Y puedo meter... Taller interesante. Vale. Aquí hice un cuartel. Mirad. Ese cuartel hay que meterlo. ¿Y qué más? ¿Alguna fábrica? Ojalá, ya veis estas provincias, ¿eh? Van a ser una locura, tío. Cuando saquemos tecnología diplomática... Va, y entiendo que aquí vamos a tener rebeldes, ¿eh? Pero bueno, ya aliviaremos con ellos. Vale. ¿Cómo vamos con esto? Un mes más. Voy a empezar por los baratos, yo creo. Que nos den... Para hacer alguno más. Vale, a ver si lo conseguimos en las Molucas. 7%. 44. No nos da. Pero quizá teniendo más flotas, sí. De todos modos, creo que lo suyo sería conquistar algo por aquí. Ni que fuera a entrar a Sonda... O en Siak o algo así. En plan rollo. Tener un pelín más de paciencia. Lo que pasa es que, claro, ahora soy el defensor de la fe, ¿no? Pero igual ya no lo soy. Límite de flota... Estamos bien. Nada, pero voy a cambiar esto. A ver, 10 en Gujarat. 10 en Bengala. 10 en Malacca. 14 en Zanzibar. Pues seguimos en Zanzibar. Prefiero ganar más pasta. Vamos con la calma. Luego vamos a conquistar Siak. Y después ya invadimos todo esto, ¿no? Mira, comercio de clavos. Está muy bien eso. Y entiendo que una vez estemos metidos aquí en las Molucas, pues ya vamos a ir volando a poder comerciar. Quiero decir, aquí ya controlábamos bastante. Que obviamente la idea va a ser meter aquí todo el comercio. Como siempre, ¿no? Pero no yet. A ver, bastante sobre extensión también. Mucho Azmin necesito, ¿eh? ¿Puedo cambiar el foco a Diplomático? Sí, de hecho sí. Vamos a hacerlo. Y gano bastante pasta. O sea, que voy a subir a este. Ganamos 11, que no está mal. Y el heredero es un peril mejor, pero creo que lo voy a afunar. 50 de prestigio. Vamos a hacerlo. No me mola. No me mola. Y diría que entren en las tropas, pero siendo que va a haber rebeldes, pues tampoco me interesa muchísimo. Vale, estamos ganando 18, está bien. Vale. Y ahora haremos por aquí algún... Alguna historia más y ya está. Lo bueno es que al estar en compañía comercial no deberíamos tener demasiados problemas. Revuelta en Damar. Bueno, estos rebeldes de los vasallos. Realmente vamos a pasar un poco a los vasallos en esta campaña porque tampoco es como nuestro objetivo que estén bien. Lo único que es un poco porque fuera mejor la campaña hacer algunas cosillas. Me cago en la leche, tío. He funado al rey, tío. Y se me muere... Bah, qué mal. Hombre, pues esto es bastante bienvenido. ¿Puedo subir? No. Pero que les bajen los impuestos en ADEMP, pues no es muy duro. Vale, aquí tenemos que colonizar, que esto está casi terminado. A ver... Bueno, casi terminado, lo he dicho muy rápido, la verdad. Ahí estamos con dos colonos colonizando como cinco provincias. O sea que bastante bien está. Nada, nuestro objetivo es hacer estos cores y después seguimos invadiendo. Rollo, invadimos Siak. No sé si meterle Fulanex, pero le quitamos bastante territorio. Lo vamos a intentar colonizar por aquí también. Y cuando invadamos a las Molucas, pues intentar pillar básicamente todas las provincias importantes de comercio, vaya. Y si todo va bien y no nos atacan, pues mejor, ¿no? Hay indígenas, debería estar todo controlado. Y esto ya lo tenemos casi terminado, nos quedan ya solo tres ideas. Y aparte nos darán menos coste de desarrollo, lo cual nos puede venir bastante, bastante bien de cara al futuro. Voy a esperar a que se acaben estos cores. Me paso capacidad de gobierno bastante. Y estamos lejos de que nos den más, ¿o qué? La 17, hombre, aún queda. Un queda, la verdad. Vale, pues eso, pendientes de los rebeldes, que vamos a tenerlos sí o sí. Tengo por aquí tropas. Y puedo completar una misión, que será de las fábricas. Pero vamos a esperar, ¿vale? ¿Dónde está? Una consorte. Nah, pero no puedo, no puedo. Lo de las fábricas. Hasta si provincias posidas con fábricas ganan dos de producción. Yo lo que me pregunto, si esto se aplicará más, ¿sabéis? Pero yo sí me espero. Porque obviamente quiero tener fábricas en margen antes de darle esa misión. Toda la pasta que podamos ganar, pues será bienvenida. Igual utilizo poder militar. Igual utilizo poder militar en subir la legitimidad. Estamos muy mal. Tampoco estamos tan mal. Nos jode más la sobreextensión, casi. O sea que... No estamos tan mal, creo. Luego lo que me pregunto es si habría que aceptar alguna cultura, rollo los somalis. O sea, alguna cultura estaría bien aceptarla, ¿verdad? 100%. Pero bueno. Vale, por ejemplo, Isla de Navidad ha terminado ya. Perfecto. Y nos vuelve el colono. Vale, y esto... Esto es mío. Vale, voy a colonizar aquí. Nueva idea. Vamos a pillarla. Y vamos a meterlo, yo que sé, aquí mismo, ¿sabéis? Vale, y voy a sacar... ¿Puedo sacar tropas aquí? No. Vale, pues vamos a sacar... Yo que sé, vamos a sacar aquí 4.000 hombres. Y que se encarguen, rollo, de cubrir esta provincia. Y ya está. Hace falta 2.000. Y después ya lo iremos mandando a Borneo. Un poco ir completando todo esto. Nos podríamos meter en África Interior también, que no estaría mal. Rollo, son provincias con oro y tal. Pero... Tampoco me quita el sueldo. Quiero decir, no nos aporta nada directamente a la campaña. ¿Sabéis? Vale, ya se nos queda uno en queda. Y esta... Bueno, y nos ha faltado esta provincia también. De hecho, nos faltan dos aquí. Que habrá que colonizarlas también. Bueno, al tiempo. Al tiempo, al tiempo. Vamos por partes. Primero hay que acabar con la sobreextensión y otros problemas que tenemos. Ahora debería bajar bastante esto. Con suerte se nos queda en uno o algo así. Ahí son provincias decentes, tío. Rollo, luego esto lo podríamos desarrollar o meter factorías aquí o algo. Mira, 11%, tío. Igual podemos alcanzarlo. Vamos a probarlo, tío. Vamos a probarlo. Igual con un comerciante ahí llegamos, ¿sabéis? Vale, seguimos convirtiendo por aquí. O sea, tienen que convertir cinco provincias por aquí. ¿Vale? Yo no lo veo imposible. O sea, yo creo que deberíamos poder llegar. El comercio de las Molucas. Más alcance colonial y crecimiento colonial global. Porque tenemos que poder comerciar en las Molucas. Pues mira que bien. Y colonizar Australia, nos dicen. Hostia. ¿Y qué nos daba esto? Más malidad de colon hasta el final de la partida. Hombre, pues mal no lo veo. Lo que prioriza ir a Australia. Y más siendo que no tenemos exploración. Rollo, no podemos ver nosotros el mapa. Lo cual me resulta extraño. Porque como que continuamente el árbol de misiones nos ha estado diciendo. Ey, puedes llegar a China. O lo que sea, joder. 48, macho. Vale, y si sacamos barcos aquí, tío. Claro, el problema es que en el momento en que mueva el colono de roll. Igual ganamos menos pasta, no lo sé. Vale, ¿qué hago? Sacamos 4. Ah, luego haremos más. Vale, voy a hacer por cierto el último core. Ya sea, nos lo quitamos. Vale, ya estamos mejor de malestar. Va a haber rebeldes igualmente. Vale, idealmente terminamos esto medio pronto. Idealmente terminamos esto medio pronto. ¿Quién es desleal? Macua, tío. Es que no son muy leales los vasallos. Es que yo no sé si esto es rollo de tener que llegar a pillar... O sea, no sé si llegar a pillar ideas de influencia por esto, ni mucho menos. Pero, coño, igualmente... Va a haber más rebeldes, ¿eh? Los préstamos obviamente me dan igual. Ya los pagaremos. Para eso están. Van a ir saliendo rebeldes. Ahora hay que estar pendientes de ellos. Y bueno, por temas de ahorrar manpower, pues mira. Si podemos esperar un poco. Apagar. Barush. Y las techas aún faltan 3 años. Bueno, realmente no. Porque aquí estamos peor. La imprenta no la hemos pillado. 1.700. Bueno, pues estaría bien pillar la imprenta, ¿no? Nos da menos costa de estabilidad. No lo veo como muy increíble, ¿no? Pero tampoco está mal. Y o sea, podemos pillar. Rollo, ahorrar para eso. No ganamos mucha pasta ahora. Extirpar corrupción, ¿eh? ¿Por qué nos dan corrupción? Por la sobreextensión. Entendible. Tengo todo metido, ¿no? En la compañía comercial, entiendo. No. A ver si podemos llegar aquí al 50% de forma natural. Porque esto creo... No sé si lo tenemos que convertir por parte de la misión o no, pero... Pero es importante. Esto es malo. Bueno, no es muy malo, pero tampoco es muy bueno. También mi idea es no colonizar tampoco mucho más a lo bestia. O sea, quiero decir, estamos aquí colonizando un poco a lo bestia por... Por la misión y tal, ¿no? Pero... Que deberíamos ir ganando más pasta en general. Claro, y con esto no estoy comerciando. ¿Y cuándo nos mejoran estos barcos? Bergantín. Pero esto es el barco de transporte. Si le pongo un almirante... Claro, pero es que no quiero, tío. No voy a llegar, entiendo. Malacca me da 8. Molucas me da 3. Vale, puedo ir comerciando en Malacca mientras tanto. Vale, wasonguiro. Y puedo propagar aquí, ¿verdad? ¿Ves? Nada, vamos a propagar aquí que nos ayude un poco a convertir esto. Ya así nos va facilitando, pues... Lo que tengamos que hacer después. Vale, ahora vamos ganando más pasta. No por Malacca en general. Pero bueno, un 3-3-0, tío. Su putísima madre. Nos hemos metido un poco en un pollo. Yo debería... Ah, coño, que puedo trasladar por el sur. Ah, amigo, que traslado por el sur. Hostia. Vale... Vale, vale, vale. No lo sabía esto, que desde Malacca se podía trasladar por el sur, tío. Lo que aprende uno, tío. No tenía ni idea de que el comercio podía ir por el sur. Vale, comercio de incienso. Y esto vamos a hacer un cobre aquí de puta madre también. Vale, estamos a punto de terminar lo del estamento. Tengo un colon, ¿no? Vamos a meternos aquí. Y voy a meterle un par de soldados. ¿Qué tal que vamos de inflación, por cierto? Hombre, 6 está bajando, además. De puta madre. Vale, vamos a por estos. Cagando leches. Y sé que tengo que subir centros de comercio. Sé que los tenemos que llegar a poner a nivel 3. Eso quizás es un poco complicado. Creo que necesitan muchísimo desarrollo para ponerse a nivel 3. Pero bueno, a nivel 2 seguro que podemos poner un montón, ¿sabéis? Otra vez los colonos Oromo, macho. Un poco de mala suerte por ahí. Vale, está colonizando esta, ¿verdad? Vale, vamos a traer aquí a las tropas. Vale, y eso. Ahora en cuanto acumulemos un poco, pues atacamos Siak. Que con Siak no nos hemos pegado. A Yutia igual nos putea un poco. Pero vamos, tampoco debería ser muy grave. Más desvío de comercio. Y ya nos falta el poder de la caravana. Y un comerciante más, macho. Vamos a ir volando. Va, como pillemos económicas, chicos. Pero es que podemos ganar muchísima pasta. Es que no sé si quiero tampoco, ¿eh? A ver, idealmente me gustaría que terminase esta colonia. Antes de atacarles. Porque igual nos la joden y tal. Pero bueno, también es que aspiro a meterle un bocado potente, potente. Religión obligada, ¿eh? Siguien molestos porque les obligué a cambiar de religión. Pues como para convertir a los Bihayanagares. Causando inflación anual. Voy a darle, ¿no? Tío, yo ganaremos más pasta. Embardera. No tengo aquí tropas. Disiscas. A ver, voy a pillar esto que nos da igual. Vale, quiero ir acumulando pasta. Quiero ir acumulando pasta en un momento. Parece que hay guerra con Brunei. Vale, pues quizá es momento de atacar. Vale, ahora no acude Brunei. Están solísimos estos. Vamos allá. Vale, y tengo que bloquear con mi flota. Le pongo un almirante. O soy rata hasta el final. Soy rata hasta el final. Aparte ya estamos peleando aquí. Por favor que no me hundan más barcos, tío. Me han hundido bastantes barcos ligeros. Vale, Islas Cocos terminada. Perfectísimo. Voy a ir hasta aquí. Ya nos los petamos. Igual no nos los petamos. O sí. Y Jolambi también ha terminado. Perfecto. Bien, bien. Esto significa dinero, chicos. 62% del poder, ¿eh? Flipas. No sé exactamente qué pillara de esta guerra. Os lo juro, ¿eh? No tengo ni idea. A ver, obviamente Siak Capital habría que tomarlo. Y Malaka, ¿no? Obviamente Malaka. Malaka que lo podríamos hacer centro principal. Pero siendo que estamos con tanto poder en África y tal, no sé si es la mejor idea. ¿Esto también es suyo? ¿Esto es de Siak también? No es centro comercial, sino igual me he calentado. Pero sí. Estamos ganando mucha pasta. Lo cual es bien. Tengo que intentar estar siempre a tope de tropas, chicos. ¿Me interesa esa batalla naval? Yo creo que no. A ver. Esto lo quiero seguro. Dios te lo que nos ponemos. Uf. Venga. Como veis no me caliento mucho. A ver si me caliento, ¿no? Pero es que son provincias muy buenas. Voy a esperar que se luzca un poco la expansión agresiva. Vale, pues siguiente objetivo ya debería ser Sonda. A ver, a Yutia también le podríamos pegar en un momento dado. Que la tan extra va a ser yo de Ayutia, ¿no? Efectivamente. Cada vez que conquiste va a ser más caro pillar la institución. Eso es cierto. No paran de levantarse los indígenas aquí porque no paramos de pasar. Pero como veis, por ejemplo, fijaros, tío. Es una provincia de 31 de desarrollo. Flipas, ¿eh? ¿Quién la tuviera? Vamos a hacer ahí los cores tranquilamente. ¿Cuánto nos cuesta la institución? Un ojo de la cara, no intuyo. Tampoco pasa nada porque, oye. Que sea por pasta, ¿sabéis? Que la tenemos. Pero me encarece esto un 30%, efectivamente. Vale, pues igual la pillamos, no lo sé. Vale, eso. Lo importante va a ser tomar Sonda. Aquí estoy pillando ya un 18%. Sin hacer apenas, ¿no? Y esos no se podrían mejorar. Estos también, pero no son míos. Quizá integrar... Integrar vieja más tarde no me parece loco, ¿eh? A ver, aquí este está el 1. Voy a ir subiéndolos. No puedo porque tiene 7 de desarrollo. 2, 2, 2. Sí, creo que subimos bastante. Esto es imposible de subir. Por... Ah, no. Esta sí que se puede subir. La subimos, pero está a 6, tío. Este habría que subirlo a nivel 3. 100%. Es que es demasiado caro ahora, macho. Y quizá subir a nivel 3... Aquí el guay ya está. Mombasa y tal. Pate esta también se podría subir a nivel 3. ¿Cuánto cuesta? 800 de oro. Nada más a pillar la institución. Pero el proyecto de subir los nodos comerciales lo tenemos, ¿eh? 100%. 100%. Joder. No es el mejor de los eventos. Tenía que pagar las deudas también. Hombre, ahora todo esto es mucho más barato. Y ahora en cuanto terminemos las ideas comerciales tengo que subir la diplomática a muerte. Y deberíamos ir acumulando pasta. Deberíamos ir acumulando pasta porque en cuanto pillemos las ideas comerciales... Uy, vay, estos rebeldes. Voy a intentar ganarles con este ejército. No creo que podamos. Estas reclamaciones las seguimos teniendo. Así con suerte ganamos, tío. No tengo que traer más tropas ni nada. Menos mal. Menos mal, porque no me apetecía nada. Ese teletransporte de líderes, ¿eh? Vaya risa. Esto está muy a huevo también. Es que aquí también podría estar guapo sacar un vaso o algo. Pero no, estas provincias han de ser mías. Vamos a meter, por cierto, esto. En la compañía comercial. Y si Axie lo puede subir de nivel, lo subimos también. Que también se podría subir al nivel 3, por cierto. Estamos hablando de 57. ¿Vuelta en qué edad? Y esto se está convirtiendo. Eso es. Perfecto, tío. ¿Es hinduista todo esto? No tendrá su historia. Vale, puedo sacar más flota. Voy a hacer más flota comercial. ¿Dónde están mis barcos de comercio? Me voy a poner en límite de barcos de comercio. Me importa un P.I. 70. Y nos vamos a poner en cerca de 80 barcos de comercio. Si con eso no pillo lo de las molucas, lo pillo 100%. No nos engañemos. Se ha muerto aquí el líder o se lo había quitado, quizá. Vale, y luego ya haremos más barcos pesados, obviamente. Necesitamos barcos pesados para sostener nuestro imperio. Vale. De agua. Corea. Ah, tengo un comerciante libre. Me acabo de fijar. Un comerciante libre. Pues aquí. Que por algún motivo estamos pidiendo poder comercial. Lo aprovechamos. A ver, la idea es que todo esto sea nuestro, ¿no? Y tenerlo todo convertido. Ahora, sigo siendo defensor de la fe musulmana. Me da un poco de miedo mantenerlo, la verdad. Un poco de bastante miedo. Vale, última idea comercial. Más poder de caravana. Y un comerciante extra que vamos a colocar en Filipinas, ¿o qué? Filipinas nos la trae al P.I.R.O. aquí en China. ¿Qué cojones, tío? Y política gratis. Eficiencia comercial y desvío. Y otro comerciante más. Y menos coste de regimientos. Estoy viendo si nos queda algún sitio de marcar, ¿sabéis? Este, por ejemplo. Yo qué sé. Filipinas no llegamos. De momento. Perfecto. Vale. Aún no tengo el desplazamiento rápido. Tengo ganas de pillar tecnologías ahora. Esta sobre todo. Más eficiencia comercial está brutal. Vale. Voy a ponerle un general que algo hará. Dos de asedio está bien. Que es bastante basuriendo. 75 estamos ganando. Me gusta. A ver, alguna cosa de estas. Desarrollar Lamu no me interesa. Werder. Una provincia de Nogaden. Poder comerciar en el mar de flores. ¿Esto es América? Ah, no. Pues hacemos esto, ¿no? De una. Al llegar podríamos empezar ya a convertir las Molucas. Realmente. Vamos a esperar un poco a que se hagan los cores y eso. Yo creo que ya podemos pillar. De una. Ah, los barcos estarán haciendo donde buenamente puedan, la verdad. Bueno, bueno, hay bastantes provincias produciéndolos. Está bien. Pero eso. A su debido tiempo. Vale, vamos a acumular dinero también para hacer. Porque cuando pillemos la 14 de esto, tenemos que pillar a muertísimo. Tenemos que empezar a pillar, a hacer fábricas. Y ahí ya vamos a explotar en dinero. Guay, es que no sé si pillar económicas para ya petar en dinero. No sé si pillar económicas, chicos. O otra cosa, tío. A esto es cuando le podemos volver a pegar. A esto les podemos volver a pegar en el... 89. Que da un montón de años. Y aquí ya sería Fulanex, claramente. Vale, pues eso. Podemos empezar a entrar en sondo. A ver, vamos a probar a ir a Molucas. A ver qué pasa. Así nos da ya la opción. Vale. Debería dejarnos. Vale. Propagar religión. Ahora no sé si debería bajar. Porque... En teoría esto es... Con esto ganas un 5% más. Vale. Vale, pues está convirtiendo. No sé el que está convirtiendo. Aquí está convirtiendo. Vale, pues en principio convertimos 5 de estas y sacamos el logro. Lo que no sé es si puede ir a la guerra mientras o algo. ¿Sabéis? Habrá que descubrirlo. Vale. Comercio de porcelana. Comerciamos con todo. No le hacemos feos a nada. Podría vender títulos. De hecho, sí. Pero no lo vamos a hacer. Pero ojalá gobernase la sultana, tío. ¿Cuánto nos cuesta esto de poder... 500? Con suerte será un... Bueno, no creo que sea mucho más barato. Y tenemos corsarios mamelucos. Que no ilusionan mucho. Particularistas de Kilwao. Vale, indígenas. Voy a decir indigentes. Pero no, no son indigentes. Pobres hombres. A ver, podría quitar este pi y mandarlo aquí. Vale, de hecho ya tenemos uno libre. Vamos a mandarlo aquí. Y ya entraremos en Brunei y en Moluca. A ver si con suerte no sea alguna provincia de clavo. Y con suerte también podemos ver pronto a Australia. Que me apetece bastante. Voy a acumular dinero a full. Salvo obviamente que veamos algo claro en lo que gastarlo. De momento no lo hay. Necesitamos aquí tecnología 14. Pero vamos. Es que fijaros la cantidad de edificios que vamos a tener que hacer. O sea, que cuanto más tengamos acumulado mejor. Y ahí ya nuestra economía va a hacer... Boom. Sacalaca. Vale, esto teóricamente lo pillamos en junio del 81. Y esto en noviembre del 82. Es bastante tarde. Es que no hemos tenido mucha suerte con los reyes, tío. Y el que viene es peor, tío. Yo lo quiero funar. A ver si ganamos alguna guerra. Ganamos alguna guerra y lo funamos, tío. De hecho estoy por invadir a esta gente ya. Claro, pero el tema es que va a haber que conquistar territorios, ¿no? Ah, con un ejército deberíamos ir bien. ¿Dónde está mi flota pesada? Es esta, ¿no? Vamos aquí a reparar. Y puedo mejorar 8 barcos. Vamos a darle. Tengo 3 barcos de... Ligeros aquí. Que no vamos a usar de momento. Y demasiados pocos rivales. Voy a poner a Francia. Castilla menos 79% de ejército en comparación a nosotros. Ok. Deberíamos embargar y tal. ¿Cuál es el ancho ahora mismo? 29. Vamos a ponernos bien de ancho, ¿no? 29. Y metemos 10 cañones, ¿o qué? Full chats. Sorprende que se hagan. Pensaba que estarían con barcos. Pero bueno, me alegro. Ah, los barcos ya que sí están... De hecho, ya están casi terminados. Están todos hechos. Este ejército no lo voy a chetar de momento. Y por cierto, aquí necesitaremos más barcos de transporte. Voy a meter 40. Y voy a meter 2 pesados más. Mejor a la capital, por supuesto. No he completado ninguna misión más, ¿no? O sea, solo nos queda la de las fábricas que la puedo dar ya. Y lo de los colonos, que está brutal. Pero de momento no le vamos a dar. Vale, este ejército, pues es para funarse esta islilla de aquí. Que realmente igual nos haría falta, ¿eh? Pero bueno. Ahora cuando convirtamos esto, quiero ver si cuenta para la misión. Es lo que más curiosidad tengo. Vale, vamos a meternos aquí. Ay, aquí no he mandado gente, tío. Aquí no he mandado gente. Realmente podríamos dejar un soldado en cada, ¿no? ¿Mogoles? Se han formado mogoles. ¿Quién lo ha hecho? ¿Delhi? No. ¿Delhi, de hecho, no? Voy a poner otro aquí. Vale, y eso en cuanto podamos entramos a Borneo. Que habrá que invadirlo también. Pero bueno, en el momento. Ah, nos interesaba también a su una época de paz, ¿eh? Este va a subir al nivel 2. A ver, podríamos subir más, ¿no? Estamos hablando de mucha pasta, tío. A este por lo menos lo vamos a dejar al nivel 5. Y este seguramente lo suba más tarde. Vale. Y así nos quitamos las isletas pequeñas. Intentamos detener un pelín a los europeos. Eh, 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 mi flota está aquí. Es que no me caben en el... No me cabe el ejército. Aquí ahora mismo. En una única flota. Nada, que se vayan haciendo los barcos. No tenemos prisa tampoco, ¿eh? Total, se tiene que ir convirtiendo esto. Y no podemos hacer mucho en nuestra mano. Bueno, lo que no sé... Rollosillos la convierten de vuelta. Si eso va a contar. Kutai. Kutai. ¿Solo está convirtiendo a otra gente? Entonces igual tengo que espabilar más, ¿eh? A ver, bueno, hay provincias de sobre en teoría. Ahora veremos si esta nos cuenta por el logro. ¿Qué debería? Vale. Perfecto. La tecnología diplomática. Y luego nos dan galeazas. La estación comercial. Y más culturas promovidas. Que no lo estamos aprovechando en las culturas promovidas. Pero idealmente cuando vayamos muy sobrados de poder diplomático lo haremos, ¿vale? Que en principio, gracias a tener consejeros de nivel 5 siempre, debería llegar ese momento en algún momento. Esto no vamos a subir de momento. Aunque bueno, si es por reventar a nuestros enemigos lo podemos hacer, ¿no? Si es por darle una puta paliza. Pero bueno, estamos en agosto. No tenemos ninguna prisa. Tampoco nos da nada. Se nos dirá innovación o algo de esto. Pues nos lo podríamos plantear. Pero esto luego no es el caso. Vale. El siguiente grupo de ideas es eso. Estoy dudando entre económicas y cantidad. Yo creo que tenemos que aprovechar y ir económicas, ¿no? Ya vamos full terroristas, tío. Ya vamos full a hacer muchísima pasta. Y luego ya nos podemos meter a full todas las que nos quedan a militar o meter una exploración por ahí. Yo que sé, llegamos a Alaska o cualquier cosa. Yo que sé. Tenemos opciones. Gracias a Dios. Creo que el obligatorio en sí ya lo hemos ido pillando. O sea que... Vale. Y esta que es lo importante la pillamos en el 85. En 4 años. Vale. A ver. ¿Cuánto dinero podemos haber acumulado en 4 años? Porque ya os digo que se nos va a pulir en las fábricas. En plan, va a desaparecer ese dinero. Va a desaparecer un momento. Voy a meter más barcos de transporte. Y aquí efectivamente nos está costando uno. Y aquí nos está costando cinco al mes. Bueno, podríamos hacer aquí inversiones también. Ey, tengo aquí... Uf, habría que mirar estas cosas, ¿eh? Habría que mirar los proyectos si hay alguno que tengamos que nos interese hacer. Porque la verdad es que estamos pillando sitios con monumentos. Este, por ejemplo, Fuerza de Misionero. ¿Esto se aplicará? No lo sé, tío. Al que le podría dar, ¿eh? Le hemos pagado las deudas. No sé si ambas. Y Malacca habría que desarrollarlo también. Joder, es mala provincia, ¿eh? Deja puta. Voy a ponerme aquí. Me faltó un cañón, ¿verdad? Y habría que subir la estabilidad también, pero quiero pillar la tecnología, ¿vale? Habría que subir la estabilidad 100%, ¿eh? Que está todo bajado. Vale, pues venga. Me molaría poner un almirante también. Pero lo de siempre. Que hasta que no estemos bien de tecnología, no me atrevo a nada. A full ratita. Tampoco pasa nada, ¿no? Pero bueno, la estabilidad 100% al menos es importante. Y estos países... Igual me aceptaría el vasallaje este, yo creo. No. No, pero no está muy lejos. Si tuvimos un poquito de reputación diplomática, 100% que nos va a aceptar, ¿eh? Vale, eso. Cuando acabemos con estas islitas... Esto ha terminado también. Está todo metido a la compañía. Vamos a meterlo. ¿Y aquí tengo algo que meter? No. No tenemos ningún territorio. De momento. Vale, esto se ha convertido. Ya le estamos convirtiendo a esta. Vale. ¿Y esto ha contado para la misión? Esto es lo importante, ¿eh? Propaga en las monucas mediante el comercio y convierte 5 provincias. Pone 2 de 6. Yo creo que sí que ha contado. Que ya es full paciencia. Supongo que el país o la zona tiene que ser... De nuestro país. Esto no sé si está convirtiendo algo ahora. Si lo está convirtiendo, no lo veo. En principio sí que lo está convirtiendo algo. No, en el maraca es grande. No sé qué está convirtiendo, la verdad. Pero bueno, vamos a pensar que está haciendo algo. Este lo está haciendo, o sea que... Aquí se están convirtiendo cosas. Ah, vale, vale, vale. El de maraca está convirtiendo esto. Ok, ok, ok. Ahora lo entiendo. Vale, ¿cómo vamos con la flota? 44. Vale, ya entran. Ya entran. Vamos a mover esto aquí. Vamos a mover esto aquí. Y vamos a invadir a esta gente. Vamos para allá. Vale, la idea es pillarlos en los comerciales. O sea que voy a intentar pillar así un poco lo que es la zona del norte. Vale. Vamos por... Calapa era uno, creo. Calapa, 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 calapa. Calapa. Vale, viene en Bali y Kutai. Vale, Kutai está aquí. Uy, este barco me molaría salvarlo bastante. Es un barco de transporte. ¿Puedo retirarme? Ah, realmente los hijos se irá echando primero a esta gente, ¿no? Primero atacar aquí. Tiene cores. Y Bali está aquí. Que Bali tiene maravillas. Vamos a pillar hasta nivel 1. No está mal. Vale, vamos a pillar esto. Claro, el problema de pillar las ideas económicas, ahora que lo estoy pensando, es que igual nos quedamos muy atrás, tío. Pero aquí necesitamos poder económico seguro, tío. Vamos bien de militar. Igual no soy espiar unas militares ahora. Pero, ¿cuál es? Calidad, quizá. Tenemos mucho barco. Y moral. Y menos desgaste. Vamos a pillar calidad. De manpower voy a pensar que vamos a estar bien. Igual me arrepiento de esto. Es que económica es muy tocho, tío. Económica es muy importante. Igual me arrepiento de esto, no lo sé. A ver, habría que pensarlo fríamente. Creo que en cualquier caso hay que pillar económicas ahora. Así que creo que estos... O sea, nos vendrían bien, eh. Esas 100%, pero es que económicas, tío. A ver, puedo meter el foco. Subir este tío. Yo qué sé. Lo sacaremos. Aquí estamos en general. Vale, un mercader. Pero el que tenemos ya está bien barato. Estos están huyendo. Vale, voy a intentar echar a estos de la guerra. Vamos a ayudar a la compañía comercial, obviamente. Que luego si no nos la lían. Y suelen salir eventos buenos. Francia nos pone de rivales. Ok, somos tercera potencia del mundo o algo así, ¿o qué? Somos segunda, atrás de los otomanos. Bueno, para una campaña humilde que estamos haciendo. Tampoco estamos haciendo como grandes cosas, ¿no? Pues no lo veo mal. Mosqueteros sudafricanos. Eso es típica troleada. Aquí me podría atacar y quizá ganarme. Debería bloquear las costas y tal, pero bueno. A ver, ¿qué le pillamos a Sunda? Aquí le estamos dando una paliza. Está controladillo esto, ¿eh? Lo que no sé es si mover el centro comercial aquí... En verdad, normalmente es como buena idea. Pero en esta circunstancia, siendo que estamos como tan tochos en el cuerno de África y tal. A ver, ¿cuándo pillamos la tecnología? Mayor del 85. Como nos han quitado el poder diplomático, tardamos un poquito más. Vale, Bali. No tiene core, está en reclamaciones, pero yo tengo más. ¿Puedo conquistar Bali? No es para tanto. Claro, pero así nos quitamos un tío que no es de por culo, ¿no? 27 de poder administrativo. Claro, pero es que va a conquistar bastante ya, tío. En verdad, no me puedo calentar tanto. Pero nos va a odiar, ¿no? ¿Qué más da? Va, como nos va a odiar. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Esta sí que voy a dar blanca. Bueno, blanca. Me explico. Esto, pero sin saqueos. No me da esto, tío. Está al 99%. Vamos a petarle. A ver si así está más dispuesto a hablar. Esto es mi flota de comercio, tío. Esto es mi fucking flota de comercio. Me han reventado. No. Igual está tratando de unirse con el resto de la flota. También me lo creo, ¿eh? Realmente también podríamos conquistar esto. ¿Cuánto nos odia este, por ejemplo? Expansión agresiva menos 8. Ahora nos va a odiar más. Después de que demos paz a esta gente, créeme que nos va a odiar más. Vale, vamos a... Es que tampoco puede estar en ningún sitio este ejército, tío. Aquí a Calapa. Vale, entonces lo que quiero es... Esto, esto y esto seguro. Y esto, ¿qué? Joder, escargo, ¿eh? Un expansion agresiva y tal. Y que rompa. Bueno, espera que se baje el hastío, como siempre. Ya en ese ejército lo dividimos aquí. Para que no pase desgaste. Bueno, aquí puede estar, ¿no? No, yo creo que pasa desgaste. Benguela. Esto no tiene muy buena pinta. Vale, pues sube la diplomática. Vale, pues chicos. Hacer fábricas como cerdos. Mirad, qué poco ha durado. Y esto pide la administrativa 16. Las temas, ok. A ver si ganamos aquí. Antes tuvimos suerte. No creo que ahora tengamos. Tenemos un cruce. O sí, o sí. O sí que la tenemos. De puta madre. Vaya, aquí está invadiendo Siak, ¿o qué? Se ha calentado. Bueno, está bien. Porque a Siak le vamos a pegar en nada. De hecho, en cuatro años o algo así. Ah, por cierto. Voy a meter toda la compañía comercial. Esto debería darnos colonos y tal también, ¿no? O sea, nos deberían mercaderes, si no me equivoco. Necesitamos como un poco más de capacidad administrativa, macho. Hogar del soldado, tío. Esto es la polla y la marcha forzada. Ahora, deberíamos conquistar también haciendo vasallos. Ah, realmente tampoco tenemos por qué expandirnos mucho más, ¿eh? No tenemos por qué expandirnos mucho más. Esto está a punto de terminar. Vamos a ver si esto cuenta. Ahora, en cuanto termine. Ya podría convertir mis provincias. Así nos darán menos problemas. Olé. Opción de militar. Nada, voy a pillar el administrativo. Nos hace mucha falta. Claro, pero aquí, bone... No sé por qué nos quiere tanto, por cierto. ¿Por qué nos quiere tanto? Relación mejorada. Si no, la comunidad de los fieles. La verdad es que hay algún evento con nosotros o algo. Ay, quizá por esto sí que convierte a la provincia. Vale. Vale, conviérteme a mí ahora. Vale, está convirtiendo en un sitio nuestro. Ya ha contado. Tres de seis. Perfecto. Vale, nos quedan tres. Este es el logro importante porque creo que es el logro exclusivo de Killua. No, este es el logro que hay que ser defensor de la fe. Entonces puede que se nos meta en algún pollo, tío. Entonces, cuanto antes lo saquemos este mejor. Y luego el otro de Killua creo que ya se puede hacer con la calma porque, si no me equivoco... Si no me equivoco, es unificar todo esto. A ver. Claro, es unificar todo Indonesia y Molucas. No sé si también lo que viene a ser Oceanía, ¿no? Pues convertir todo esto, incluido Filipinas, a nuestra religión. En plan, que lo veo bien, ¿sabéis? Vale, tengo un colono libre. Estos están libres, ¿no? Vamos a aprovecharlos. Vale, vamos a meter este ejército aquí. Igual saco más flota, tío. Igual hago más flota, tío. La mandamos directamente a Filipinas y que empiece a convertir. Cuanto antes lo haga mejor, ¿no? Vale. Joder. ¿Puedo? ¿Puedo hacer esto? No llega, ¿no? Qué putada. Vale, aquí tendría que mandar más tropas. Entonces... A ver, puedo dejar este ejército ahí, Simno, y ya está. Y ya que se encarguen. Vale, pues efectivamente, si Axia ha pasado bastante, no pasa nada. Ahora le daremos caña. Vale, y con esto, Borneo está más o menos completado. No sé si no estarán alguna misión más por aquí, ¿no? Yo creo que no. Hasta seis provincias con fábrica ganándose de producción. Claro, aquí, ya de haber sido inteligentes, no habría hecho fábricas en sitios que no tuvieran... Esclavos o algo de esto. Igualmente creo que está bien. Deberíamos incluso, quizá, vender, ¿sabéis? Vender tierras. Colonizar islas menores de sonda. Esto puede estar bien. Islas menores de sonda, ya ves. Me gusta esto. Hay que colonizar todo esto. Vale, pues se hace. Vale, me gusta. Crack and Pessy en el Ming. Ming está muy fugueso en esta partida, ¿eh? Estoy por vender, ¿eh? A ver... Vale, cinco mil de oro. Vamos allá. Ahí está bien. Si hacemos una más... Bueno, hacemos estas, quedan 0.40 todavía. Y ya me doy por satisfecho. En plan, no me falta mucho más. Claro, es que ahora sí metemos económicas y es como breaker, tío. Por aquí pillamos más rendimiento de producción. Y luego, con las políticas, metemos todavía más rendimiento de producción y más eficiencia comercial. En plan, ya vamos a ir muy flying de dinero. Nah, lo veo muy guay, tío. Lo veo muy guay. Como para no hacerlo. Y luego yo creo que nos podemos reventar cualquier cosa. Con la cantidad de pasta que tengamos. Y por supuesto, consejeros permanentemente al 5. Que vamos a tener. Nah, pero está bien, ¿no? El fuego que estamos metiendo en diplomático ahora. Habría que meterlo también de alguna manera en militar, pero en administrativo. Pero bueno, lo veo bien, tío. Porque luego si no sobra mucho diplomático podemos aceptar culturas. Que es algo que quería hacer también. Vale, en 89 creo que atacábamos a estos. Pero es lo de siempre. Yo no sé si nos renta atacar ahora, ¿sabéis? O sea, no sé si nos renta. Me explico. No sé si nos renta atacar. Porque por la cantidad de administrativo que tenemos. Que es bastante escaso. Y esto habría que ir subiéndolo. Realmente la tecnología 16 está 8 años. Ahora uno no nos da bonus. Uno nos da descuento, quiero decir. Universidad de Kilwa. Hostia, mil ducados. Por 3 de innovación. Esto es para pillarlo, ¿eh? Tenemos muy poca, tío. Pero todavía habría que pillar toda la que pudiéramos, ¿no? Me quedo con la estabilidad por esta vez. Duro, ¿eh? Tomar esta decisión. Hostia, ¿y estos rebeldes? ¿Y estos 4k? Y estos 12k. No me he enterado de varios rebeldes. Ok. Ok, chavales. Van con cañones, por supuesto que van con cañones. Vale, pues... Vamos a traer a este ejército aquí. Y vamos a crear más tropas. Aquí estamos haciendo fábricas. Fuck. Caníbales. Ah, mira. Tenemos aquí otro barco de transporte. Menos mal. O dime que no me pillan. Vale, vale. Vale, como vamos bien de militar... Digo, como vamos bien de militar... Podríamos sacar algún general más, ¿no? Uno más. Vaya mierda, ¿no? Yo menos quería funar, ¿verdad? Sí, Dios sí. Dios sí. Al mes está dando descuento tecnológico. Podría haberlo aguantado un poco más, la verdad. Pero bueno, que se jodió. Que hubiera estudiado. A ver cómo va esto. Voy a ponerlo ni que sea porque haya general, ¿sabéis? Realmente es un tipo que nos la suda bastante. ¡Ey! Mejores barcos. Vale, a ver si con esto vamos bien. Yo creo que sí. Hemos metido unos cañones por si acaso. Vale. Son particularistas. No tienen ni en general. ¡Ay! Pero putos rebeldes, macho. Bueno. Época de inestabilidad. Y esto está... Está más o menos limpio. Si pongo este ejército en automático, ¿me va a limpiar los rebeldes o va a sudar pollas? Tengo la curiosidad. También podría meter más fortalezas en general, tío. Estaría bien. ¿Cuánto ahora vemos aquí? Ocho. Nueve. Es que no sé si deberíamos recaudar aquí. Seguramente sí. Vale. Quedaban un par de fábricas. Y lo damos por terminado. De hecho, solo me quedaba una. Vale. Pues vamos a aprovechar para ir haciendo otros edificios. Que sean interesantes. Vale. Podríamos hacer esto por capacidad de gobierno. Esto por tener tropas. El marineros de momento me está dando bastante igual, la verdad. Y aquí hay uno que da bastantes impuestos. Arte, ahí se vienen edificios más interesantes pronto. Entiendo. Y aquí es un 2% más de eficiencia comercial. ¿No es cuánto tenemos? Ahora nos 140 por comercio. Que no está mal. Nada mal. Vale. Otra cosa que quiero hacer es quitarme a esta gente. Vale, un 4-2-2. Me parece bien. Y aparte en administrativo está ok. No es muy bueno, ¿sabes? Pero visto lo que teníamos últimamente. Casi me lo quedo. Podríamos ir a por Siak, por cierto. Viene Brunei. Viene bastante gente de esta guerra. Pero podríamos ir a por ellos. Vale, bastante scores. Perfecto. Es un poco la capacidad de gobierno, ¿no? Es nuestro impedimento. Vale, ¿qué tal vamos? Hostias. 50 de admin. Joder, pues me duele mucho 50 de admin. Vale. Muy bien. Nos quedan otra convertida. Nos quedan dos provincias y salta el logro, chicos. Dos provincias y salta el logro. Tío, ¿y no hay como compañías que me tendrían que dar mercaderes? Esta compañía de Sohili me está dando un mercader. ¿Y esta por qué no? En las Molucas. Será porque me falta territorio, ¿no? Entiendo que es porque me falta territorio. Vale, idea económica. Pero quiero pillar esto, tío. Es que me quiero poner bien. Me quiero poner bien de tecnología, macho. A ver, estos... El problema es que salías en Ayu, tío. Casi habría que atacar ahora. Antes de que saliera en Ayu, tío. No, yo creo que sí. Yo creo que sí. F por el administrativo, supongo. Viene Brunei también. A ver, podemos esperar a que acaben estas colonias, si no. Pero es que es lo que digo. Si se van a meter en Ayu, tío. Un poco F. Ahí tengo que colonizar todo esto, que no se me olvide. En cuanto acaben estas colonias. ¿Aún les quedo? Nacionistas del Congo, por cierto. Voy a meter algo más de tropas aquí. Me paso muchísimo, tío. De capacidad administrativa. Vale, y atacar a alguien que no sea directamente Siak. Pero claro, ¿quién podría ser? Nah, no puedo. Tiene que ser Siak, sí o sí. Ha de ser Siak. Ah, que lo podemos ganar, ¿no? No sé qué quiero exactamente de esta guerra. Y este, de Mac. Le garantiza a Siak. A huevo, ¿no? ¿Qué es esto? Oh, interacción de piedad musulmana. Pillamos corrupción. Muy bien. ¿Podría pagar la deuda? Vale. Eh... Además, el líder de la... ¿Podría haberle puesto cobleje donde? Bueno, que más da. Vale. Eh... Tengo aquí este ejército. Voy a ponerlo en general. Y en automático. Y ahora con estos vamos a ir a ocupar todo esto. Mi flota está aquí. Van a ocupar todo, supongo. Vale, vamos a hacer una cosa. Y voy a poner un general. Y aquí vamos a poner el 2 de asedio. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué me está dando innovación esto? 900 de poder militar. Escuadro de innovación. Nah. Desarrollaremos algo. Si es que quiero también tener más un power, macho. Y la idea tampoco la vamos a pillar, hemos dicho. Como si nos sobrase el poder administrativo. ¿Esta qué es? 3... 4, 1, 2. No está mal. A ver, mi idea casi sería conquistar todo esto, ¿no? No lo sé. Casi sí, ¿no? Porque unificar esta zona... Bueno, aquí hay más puntos comerciales. No sé. A ver, palenbang. No creo que sea ya muy caro nada de esto. Tampoco creo que podamos pedir muchísimo en esta guerra, ¿eh? Y esta guerra... Son todo de aquí, ¿no? Del sudeste asiático. Zona que me queda bastante pendiente de jugar, ¿eh? Rollo, ayúte y por ahí. Como que tengo que jugarlo más. A lo menos que podríamos hacer los cores de golpe. Voy a ver cuánto podemos pedir aquí. Es que no vamos a poder pedir mucho, chicos. Tenía que haberle puesto eco biligerante. Pero claro, tampoco nos apañaba nada, ¿no? El hecho de ponerle eco biligerante. La flota aquí reventando, ¿eh? Tenía que haberle pegado. Voy a quitar estos. Y vamos a empezar a colonizar las provincias que tenemos que colonizar. Que si no me equivoco era esto. Esto. Y ahora en cuanto llegue nos mandamos a Zumba también. Y a Flores seguramente también. Quiero decir, creo que hay que colonizar. Es que no sé exactamente qué hay que tener. O sea, que nos va a pedir el logro. Igual nos pide que tengamos todo unificado bajo nuestro gobierno. Y en ese caso creo que se complica un poco. Igual puedo dar ya la par, ¿no? 41. Pillamos esto. A ver. Compañía comercial. Compañía comercial. Y vamos a hacernos cosas. Podría haber esperado un poco por tema de hastío y tal, pero bueno. Vale, con esto Siak se queda muy destruida, tío. Vaya. Yo no tenía un ejército por aquí. Por cierto, un mercader más. Ya no sé ni dónde meterlos. Mirenlo aquí. Ah, tengo aquí un ejército. Vale, pues si llegasen aquí sería increíble. Antes de que desembarquen. Antes de que terminen el asedio, perdón. Vale, y en cuanto se acaben las estaciones comerciales voy a hacer clic en el suso dicho sitio. Vamos a ir moviendo esas tropas también. Vale, me voy a pasar de poder militar. Esto ya no me da innovación. Pero vamos a debear algo. Voy a intentar dejarlas en 10. O números pares. O sea, perdón. Múltiplos de 5. 5, 10, etc. ¿Sabéis? Joder, buena gestión hemos hecho, ¿eh? De edad. Vale, y en principio voy a colonizar las 3 a la vez. Si podemos. Aparte, vale, y esto es nuestro. Mucho disturbio. Habrá que ir matando rebeldes. Pero bueno, no es sorpresa para nadie. Vale. Y eso, metemos algunos en Zumba también. No hace falta mucha gente para colonizar esto. Pensé que haría falta más. La verdad que está bien. Vale, ¿qué hago con este dinero? Podríamos hacer también límite de fuerzas, ¿no? Que no lo estoy pensando, tío. Pero igual sería lo suyo. Voy a hacer unos campamentos militares de puta madre, ¿no? Como que nos están haciendo falta. Tiene que manpower. Ah, cuestan 200 esto. También me podría haber esperado a las ideas económicas que nos van a abarratar los edificios. Porque sinceramente eso también lo podemos sacar más tarde. Vale, voy a quitar a este. Y lo mandamos aquí a Zumba. Vaya, esto debería estar más o menos controlado. Igual nos pide flores también. No. No, en principio solo nos pide las que tenemos. Así que bien. Estoy cerca de estar bien de proyección de poder. Vamos a mandarle un insulto así tontorron a Francia. Y así ni que sea unos meses. Y si embargamos. No creo que sirva de nada, ¿no? Al que podríamos embargar es a Portugal. A ver. Sí. ¿Y a este también debería embargarle? Oh, pues sí. De puta madre. Pues venga, así nos aseguramos ganar más puntos durante unos días. Unos meses. Y... Vale. Eso, estamos viendo tecnología diplomática y militar. Vale. No quiero coger las ideas económicas. Meto el foco en... En esto ya, yo creo. Vale. Vale, ya que han sido los míticos rebeldes congoleños. Que sabíamos que saldrían algún día. Vamos a poner este general. Llegando 76. Vale, seguimos ganando bien. Mientras sigamos ganando bien de dinero. Satisfecho. Vale, creo que nos queda solo una conversión. De centro religioso. Obviamente para hacer como el logro final. Nos hace falta bastante más. Eh... Pero en principio... Ah, no. No, no, no. Se ha convertido otra. Se ha convertido otra. A ver... Vale, es esta. Esta de aquí. Ahora cuando termine esta nos faltará una más. Y ya tendremos ese logro. Vale, y pone como que se nos ha acercado diplomáticamente o no sé qué. Me pregunto si podremos llegar a ver a Australia por nosotros mismos. Pero es que seguramente llegan ahí los portugueses o otra clase de gentusilla. Vale, y esto nos ponemos en la 15. Nada, es que se viene enseguida la otra, tío. Vale. A ver, pues con el poder diplomático sobrante vamos a integrar algunas culturas. Vamos a meter a los somalis y a los zona. Y a los congoleños si nos expandiríamos más por el Congo estaría bien también meterse. Meter a los congoleños en aceptados. Y luego pronto se puede venir otra reforma que es ya la última. Que no sé si pone absolutismo. Es que somos como una medio república y tal. Vale, vamos a entregar, por cierto, la misión de la fábrica comercial. Seis provincias posidas como fábrica ganan desarrollo. Y a eso nos queda la de la colonizar Australia para terminar el árbol de misiones. Vale, se ha convertido en otra provincia. Vale, a eso nos queda una. Perfecto, tío. Y ya que nos quiten el defensor de la feo, lo que haga falta o lo que sea, nos va a dar igual. O sea que está perfecto eso. Tío, ojalá tener un poco de descuento aquí. Vamos a pagar bastante por esta tecnología. Eso, empezar a meternos con las ideas de una igualmente. Me gustaría hacer más castillos. Casa del soldado no la tenemos. Si hago casas del soldado... Ojalá tener un soldado. Joder. Y estos son molinos. Producción. Vale, todo es ir ganando ya más dinero. Bueno. Voy a ir haciendo así edificios que den 0.10. Aunque ya es un poco tarde. Yo creo. Pero bueno. Ni que sea estos, ¿no? Digo, por... Por aprovecharlos un poco más. Venga, menos impuestos. Porque el rey es codicioso. No están saliendo muy bien de rasgos los reyes. Luego lo que podríamos hacer es mejorar las compañías comerciales. Pero no me gusta mucho la mecánica de... De mejorar las compañías comerciales, macho. En plan, es como que no... No me convence nunca mucho. Vale. Y otra cosa que podríamos hacer... Uuuh. Otra cosa que podríamos hacer es meter capacidad de gobierno. Que aún faltaba que nos la den. Bueno, no falta tanto. Faltan dos tecnologías. Pero es que tampoco nos va a cambiar mucho la vida. Vale. ¿Y este país? Ni idea. Lo podríamos invadir. Realmente. A ver, podemos volver a invadir a Sonda medio pronto, ¿no? El 99. Cinco añitos. No hay ninguna prisa. ¿Qué provincia está convirtiendo ahora? Este de aquí, el norte. Vale, este es bueno, además. Tenía que subir los centros comerciales. Vuelta en Bali. Me va a mandar a este ejército. Y la flota la podríamos mejorar también. Y los barcos comerciales. Por cierto. Vale. Me ha apañado bastante el tema de los límites. A ver. Pues igual hago esto, tío. Yo qué sé. En algunos va a rentar bastante. En otros, pues no tanto. O subimos centros comerciales ahora, ¿no? Yo creo que sí. Total. Puestos a ganar dinero. Más dinero, quiero decir. Va, aquí estamos ganando 12. Que debería estar bien. Y esto en principio lo pillamos en el 99. Aguantamos. Yo aguantaría hasta el 99, la verdad. Me voy a pasar de militar. También podemos convertir culturas. Eso puede ser otra opción también, ¿eh? Convertir gente a nuestra cultura. A ver. Voy a subir estos centros. Se ha muerto el maestro acuñador. Bueno, mientras aguante este. Voy a poner a este. Vale. Aquí hace falta darle un click más. Aquí está bien. Este se podría subir al nivel 3. Siak se puede subir al nivel 3. Lo subimos al nivel 3 con dos huevos, tío. Sí, ¿no? Vamos a subir al nivel 3 los que podamos. Digo, ya que no vamos a poder hacer tampoco muchos. Y quiere decir que tenemos 13 mercaderes. Es como... Parece hasta troleo no hacerlo, ¿no? Vale. Malaka. Malaka habría que desarrollarlo, tío. 100%. Y Patani es de otra agenda. Pero Malaka, en cualquier caso, lo ponemos al nivel 2. ¿Cuánto cuesta subir uno al nivel 2? 160. Está bien. Y Palenbang no es mío. De momento. Vale. Sí, haremos inversiones, ¿eh? Oficinar a gente en 17 áreas. Es que son demasiadas áreas, tío. A mi juicio. Almacén comercial. O sea, esto va a ser muy tocho también. Vale. Cambiamos los cañones. Bueno, de estas colonias nos olvidamos un poco. Luego se iremos colonizando, obviamente, hacia el norte, ¿no? La idea sigue siendo convertir absolutamente todo, creo. O sea, ha de ser musulmán todo este mundillo. Que se puede hacer, ¿no? Pero el problema es, digo, si se meten católicos y tal, aquí. O sea, igual no podemos convertir a los que son católicos. No lo sé. Y como no lo sé, mejor vamos a intentar que no pase. Vale, corsarios. Entendible, la verdad. ¿Alguna de estas podría meterse en nivel 3? 12. 10. 13. No. No, no, no. Esto es estuario, tío. Eso está guapo. Esto también. Esto habría que colonizarlo. Habría que priorizar un poco esos. Vale, en principio poner más al nivel 3 no puedo. A ver, puedo poner los de vieja. V vieja que no sé si... Bueno, tiene claims, ¿eh? V vieja. Se podrían aprovechar. Que se va a poder ir expandiéndonos. Vale. Prefiero la estabilidad, la verdad. Vale, aquí fijo que podemos subir alguna al 3. Rollo, Pate, que creo que era la capital. O Mogadisco. Luego va alguna que desarrollamos. Pate, por ejemplo. Al nivel 3. Un mes más. Vale. Yo creo que más o menos estamos, ¿no? Ah, bueno, el cabo, por supuesto. Hostia, el cabo habría que desarrollarlo, ya ves. A ver, ahora que vamos teniendo... Ah, se me ha muerto, tío. Qué putada. Lo teníamos al 5, macho. Esta es cultura acertada. Voy a ponerlo por si lo queremos subir. Aunque sea carísimo. Pero bueno, está bien. Vale, ahora quiero subir esto. 100%. Está el 3. Es que es muy caro el cabrón, ¿eh? Primera circunnavegación portuguesa. O sea que Portugal 100%. A ver, podríamos quizá tratar de comprar algún mapa o algo. Pero bueno, tampoco nos estresa muchísimo. Vale, una degradación por aquí. Perfecto. A ver, no sé qué hacer con la pasta. A ver, soldadesca, ¿no? Podemos meter edificios de soldadesca. Esto está muy bien. Y tenerla siempre renta. Típica cosa que nunca va mal. Vale, esto será en el 99, ¿no? Vamos a esperar dos añitos. Sigo con la red de espionados. Vale, ya hemos sacado el logro de Negociando Fuerte, chicos. Uno de los dos logros que queríamos sacar en esta campaña. Pues sacadita. Sacadito. Ya nos va a quedar, pues eso. El logro tocho de Kilwa. O el logro exclusivo de Kilwa. Que es convertir todas Molucas Indonesia. Que va a ser un desafío. Ah, yo creo que pasa por conquistarlo todo. Básicamente. Pasa por conquistarlo todo. Cien por cien. A ver, lo bueno. Son muchas provincias. Pero no son tantísimas, ¿sabéis? Al final es meterse también, yo creo, en... En Filipinas. Cuanto antes. Que empecemos a convertir todo eso ya. Pero parece que va a hacer falta colonización. En fin, dejo por aquí el capítulo, chicos. Espero que os haya molado. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Chao.